Bueno, chiquitos. Anoten esta receta, yo sé lo que les digo. Anotá la receta, papel y lápiz, por favor. Anotar. ¿Y cómo dice la receta, mi amiga? Bueno, ¿cómo dice la receta? Usaremos tres huevos. Ahí va, tres huevitos. Muy bien. Muy bien. Mirá, las tenés ahí. Dos cincuenta de azúcar. Ahí te están mirando, háblale, háblale. Ah, pero qué bien. Ahí va. Dos cientos cincuenta de azúcar. Están cien gramos de levadura fresca. ¿Cuánto? Cien gramos. Papá, le ponés, eh. Bastante. De levadura fresca. Sí. Y esto se le pone doscientos cincuenta centímetros cúbicos de agua. Agua. Fría, tibia. Agua, no, no, no. Natural. Natural. Normal. Y pone todo junto, la levadura. Esto lo hacemos así. Lo mezclamos todo. Mirá cómo se ve. Hermoso. Vos corre el bol y le hablás ahí como a la altura del bol. Claro. Y mirá, ahí te ve. Ahí te ve. Ahí, ahí ve. Ahí va. Así. Vas como rompiendo la levadura. Exacto. Uniendo. Uniendo. Esto nos lleva batido. Esto se une todo. Vos haces así, unís todo. Una vez que tenés todo unido, usás harina 4-0. Un kilo. Porque, a ver, vamos a hacer una cosa. Esto lleva un kilo, pero tenés que ver que por ahí usamos huevos un poquito más grandes, un poquito más chicos. Hay veces cuando el huevo es más chico, con menos de un kilo ya tenemos la masa hecha. Hay huevos y huevos. Es cierto. Hay alguno que son gigantes y no da. Es como que tenés que pesarlo, sí o sí. Claro. Tenés que pesar. No me asusté. No me asusté. Es un personado. Mirá como la tiran de atrás ahí. Dale, dale, dale. San Pedro. San Pedro es San Pedro. Sí, dale, dale. Mira. Me encanta que va metiendo todo adentro. Todo ahí. Va metiendo, va mezclando. Arrancás de húmedo y seguís por con el tono seco. Ahí estamos. Ves, vamos mezclando. Esto se une. Una pregunta, Nancy, más o menos de este tamaño. Sí. De este tamaño gigantesco que vemos acá, que es una cosa maravillosa. Bueno. ¿Esta es la receta entera que estás pasando? Esa, para ese tamaño, sí. Ah, perfecto. Y si no, la dividís en dos y te salen como esta o como la que tengo allá en la piscera. Ah, muy bien. Muy bien. Piscera de 33. Bien. O dos medianitas o una de estas gigantescas. Y vos decís cómo se armó todo este rollo. Bueno, chicos, ahí yo corté una porción. No, esta no. Pero fíjense en que la porción de ensaimada no se corta como la de la torta. Se abre por gajitos. Ah, 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 ah. Se salía acá. Claro. Por eso yo ya la separé. Ahora, cuando vos la sacás, ya está separada. Ya se la saqué. Claro. Y yo tenés que sacar ahí. Ahí se salen dos porciones. Ah, que te rindan, mi amigo. Ah. Te rindan, mi cielo. Me estarías robando la mitad. Es que no me lo he dicho. Ella dice que es una porción. Ahí, permiso. Se me cae. Se me va a caer. No, no, ahí está, ahí está. Tú puedes. No la quiero. A ver, a ver qué tal está. A ver, a ver qué dices. No, no sé que es muy bien. Qué paladar tienen. A ver, eso quiero. Una esponja, una esponja. Es una esponja. No te voy a dejar sin ensayar nada. No, pero por favor. No sé cómo explicar la esponjosidad de esta masa. Es livianita. ¿Bien? Claro. Livianita. Se te deshacen el paladar. Parece enorme y no pesa nada. Es una livianita. Es una livianita. Exacto. Es muy livianita. La masa es muy aireada. Total. Es muy aireada. Y te queda, por lo que veo, bastante... Blanda. Blanda. Más a blanda, amiga tierna, decía el amigo. Porque más eso mismo, tierna. Porque si vos la haces muy dura, ya cuestan elevar. ¿Rellenos típicos de la ensayimada, la pastelera y algunos le ponen un dulce de leche? Rellenos típicos de ensayimadas acá en Argentina son la de crema pastelera y dulce de leche. Ahí es donde se argentiza. Pero, claro. El relleno de la ensayimada en Mallorca es de cayote. Le dicen cabello de ángel allá. Acá le dicen cayote. Allá es cabello de ángel. Ese es el relleno típico de la ensayimada Mallorca. Nosotros la bautizamos. La hacen primero dulce, un dulce de cayote. Sí, señora, ahí está el dulce, mirá. Ahí tenés el dulce. Ah, mirá, mirá. Ahí se ven. Ahí tenés el dulce de cayote. Hemos hecho acá, ¿eh? Qué rico es el dulce. En San Juan, en el norte. Es muy exquisito. Bueno, chicos, miren, ¿ves cómo queda la masa? Blandita. Blandita que se pega. Me quedan todas las manos. Que para poderla más o menos hacer así, hay que mojarse un poquito las manos en aceite. Eso, si nos queda así pegoteadita, no hay que asustarse. No hay que asustarse porque está a punto. Si la dejas más dura, no te va a salir. Te va a salir más tipo torta. Perfecto. Tiene que estar así, muy, muy tierna. Ahora seguimos. ¿Cómo seguimos? Esta masa, más o menos unas cuatro horas. Leudó con tuti. Leudó con tuti, lo que más pueda, porque más se le va, mejor queda porque queda aireada. Bien, bien, bien. Si vos no la dejas elevar bien, ¿viste? No te queda bien con esos ojos aireados. Bueno, acá ahora hacemos esto. Esto me encanta. ¿Aceitamos? Esto ya me gustó. Porque es genial. Porque uno, ¿viste? Que naturalmente tiende a poner harina. Arrancó bárbaro esto, amor. Esto es hermoso. ¿Es la única grasa que tiene la masa? No, después te vamos a explicar. Tranquilos en casa. Ahora vamos a seguir por el próximo procedimiento. Muy bien. Mirá que no está lavando la ventana. Bueno, chicas, a ver, esta medida, si querés hacer una de ellas, acá tenés todo. Perfecto. Si querés hacer dos, así la cortás y te salen dos. En este momento la dividiría. ¿Cuál vas a hacer? La dividiría. ¿Una grande o dos? No, pongo una. Una grande. Bueno, hacemos una grande. Hacemos una grande. Bueno, como ustedes gusten, hacemos una grande. Dale, a ver. A ver, tate, ¿quién quiere la grande y quién quiere el ocho? Hacemos grande, pasamos mucho. A ver, a ver. Yo, no sé, ¿una grande o no? El palito va a hacer. Con tuti. Somos una banda acá. Somos un montón. Bueno, vamos a estirar, posiblemente. Corba, ¿una grande? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Una grande, entonces, bueno. Yo les voy a decir, acá para la grande necesitaríamos, les explico. Acá tengo muy poco espacio para toda esta masa, estirar lo más largo posible. Claro. Y a la vez, estirarla así. Si se rompe, no se hagan problema. Es lo mejor. Se emparcha. No, no. Queda más aireada. No. Cuando vos más finita la estirás. Caramba. Viste, que el que sabe, sabe. Vos más finita la estirás. Que yo ahora hice así, pero también podés hacer así, ¿ves? Vos la quedé finitísima. Mirá, ¿ves? Bien finita, que acá no tenemos mucho espacio, pero si no te quedas bien. Mato, a ver si la ventana... La grande, la grande. Claro, para la próxima nos ponemos allá en aquella mesa, que tenemos espacio. Pero, ¿qué querés pasarte vos, Nancy? No. ¿Que te querés pasar de mesa? No. Este es un reclamo para la producción, Nancy. No, yo le digo las explicaciones para este tipo de masa. Ahora, si lo hubiéramos cortado por la mitad, hacíamos dos bien finitas, como es. Finita también. Ahí viene. Transparente. Lo que me preguntaste vos. A ver. ¿Qué viene? ¿Qué me preguntaste vos si tiene materia grasa la masa? Acá estamos con la mantequilla de cerdo. Mantequilla de cerdo, señoras, señores. Mantequilla de cerdo. Mantequilla de cerdo. Grasa de cerdo. Viste que acá se conoce como grasa. Claro. Mantequilla en el paño. Claro, pero es algo más... ¿Ves? Blandita. Claro, es algo blanco. Tiene que es tipo manteca. Por eso decimos mantequilla de cerdo. Mantequilla. A ver, ¿por qué se llama ensaimada? Por la mantequilla de cerdo. Por la mantequilla de cerdo tiene un nombre ensaime. Entonces, ensaimada. Ensaimada. ¿Pero por qué? Porque viene engrasada. O sea, sería una especie de engrasada, enmantecada, ensaimada. Eso, ¿ves? Le mantecas bien con la grasa de cerdo. Qué lindo, ché. Y la mantequilla. Bueno, ahora seguimos. Hacemos esto. Ah, atención con esto. Mostralo despacito. No, no te me apuré. No, mira cómo lo hace con los dedos. Bueno, vamos. Vamos lento, vamos lento. Así. Mirá qué lindo que es. Es espectacular. Sabes que la tenés clarísima. Vos tenés un programa de cocina allá en San Pedro. Mirá, despacito, fuerte. Atención. 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 Mirá cómo le deja los agujeritos, ¿eh? No emparcha nada a esto. No se emparcha nada. Uno que se mataría dos horas emparchando cada bolquillo. Mirá lo que es la masa esto. Súper abierta, súper dócil. Como ahora nos ha quedado, porque era mucha masa. ¿Cómo la maneja? No, no, la cancha que tienes. Vamos a tratar de estar un poco más fina. En tu vida, ya se te nota, ¿eh? Vamos, no te haces. Masa con levadura, ¿eh? Saluda a la cámara. Acá estamos, mirá. Acá estamos. Solo más. ¡Qué bien! Ay, solo más, Nancy. Ahí está, bueno. Ahora enmantecamos la fuente, la asadera, a donde la vamos a hacer. Engrasás, engrasás. Engrasó, la engrasó. Mirá cómo te muestra. Muy bien. Muy bien. Mirá, mirá. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Bien. Bárbaro. ¿Qué más? Y hacemos, la enroscamos. ¿Arrancás del centro hacia afuera? Sí. Bien. Perfecto. Yo les aclaro que esto es muy chico para esta cantidad. Ay, ¿cómo tendría que ser el doble? La doble. Bueno, entonces, cortalo por la mitad. Y hacemos dos. Y hacelo bien. No, pero. En el otro lado lo pueden... Traemos una pizera. Porque esto lo van a hacer, no sé. No, y tenemos una pizera más, mirá. Acá tenemos una pizera más. Ahí va, ahí va. Ahí está. Te traemos otra y hacemos dos. Dale, hacemos dos. Patito, esa te la llevás vos. La horneamos y te la llevás. Sí. Igual me imagino que tiene que volver a puntear, a leudar, ¿no? Sí. Ah. Caramba. Sí. Chicos, acuérdense que quedó un poquito gruesa esto. Ah, más fina. Porque teníamos... Tenía que ser más finita. Más finita porque... A ver, tenemos poco espacio. Pero ya te digo... Nosotros somos los responsables. Sí, sí, sí. Dejate, tranquila. No pasa nada, no pasa nada. ¿No le da? Ahí está. De producción. Entonces vos la haces así. Ahora vamos a enmantecar esta. Sí. Yo les digo siempre... ¿Qué, mi amor? Que no la pongan juntita. Siempre deja espacio. Ah, claro. Va a crecer. Para que crezca. Pero que no crezca así. Que crezca para los costados también así. Completamos la placa. La placa. La placa. ¿Vos sabés que yo he hecho alguna oportunidad en Saima? Sí. Una que otra vez. Y me estoy dando cuenta que no tenía ni idea cómo sería la en Saima. Porque yo hubiese hecho... Hubiese puesto harina, no hubiese puesto tan finita. Si se me rompía yo trataba de emparchar. Claro. Y nunca lo hubiese hecho tan finita. Claro. Es una maravilla. ¿Ves? Claro. Ahí está. ¿Ves? No unís al final nada. Lo que pasa que, a ver, decidimos, chiquito, grande, chiquita y grande. Hacemos grande. Y ahora la tuvimos que dividir. Si no, hacíamos dos. Bueno, chicos, ahora eso después va a llegar a estar así. Esto está leudado. Está leudado, precocido, porque no la puedo traer leudada. No. ¿Me entendés? Sí. Perfecto. El viaje. Entonces, este ojo precocido. Sí, yo te quería hacer una pregunta porque la voy a hacer. Yo me quedé acá. Permiso. La voy a traer un segundo. Yo me quedé acá. Sí. Esto se va a leudar. ¿Cómo esto? Tapadita. ¿Cuánto tiempo más o menos? Cuando te llenen la fuente. Me llena la fuente. Porque, a ver, esto depende de tiempo. Un tiempo de mucha calor enseguida. Uh, que la levadura sea buena, por favor. No te va a ir. Por favor, Chantal, que la levadura sea buena. Buena y fresca. Claro, porque, a ver, yo compro la levadura suelta. Claro. No la del... ¿Seca no usás? No, esto no lleva. Esto lleva la levadura fresca. Fresca. Fresca fresca y que se desgrane bien. Es, yo mismo lo que se desgrane bien. Que se desgrane bien. Exacto. Lo llevo al horno duplico. O sea, me llena la pizzera. Y me voy al horno más o menos a qué temperatura. Fuerte más. 180. Ah, 180. Que ya te está esperando caliente. Caliente. Lo que sí, que yo cuando la pongo, siempre no lo pongo al mínimo. Lo pongo por la mitad, digamos, que no tenga esa llama ni grande ni muy, muy pequeñita, para que no se te dore abajo. Ah. Si no, se te va a dorar enseguida. Claro, claro. Y te va a quedar muy dorada abajo. Claro. Te queda quemadita abajo. Ahí lo entendí perfecto. Blanquita, blanquita. Blanquita, blanquita, ¿ves? Claro. Entonces, porque aparte esta da precocida. Claro. Entonces vos después la dejás 15 minutos. Ah, es poco el tiempo. Nada más. Cuando sea los 15 minutos, vas con, no sé qué decir, con un cuchillo, con lo que vos quieras, la pinchás y si ya sale sequita, está. Ya está. Ahí la saca. Ah, no se pasa de cocción tampoco. No. Si se dora mucho de arriba, sí se pasa de cocción y queda muy seca. Sí, me han tocado algunas que las comédes. Y está muy seca. Seca. Necesitas a... Y la... Sí, claro. La mantequilla de cerdo es todo. Claro. Es que acá esto... Si hay algo que tiene característico es la esponja. Mirá esta. Es la esponja. Claro. Ves que está esponjosa. Mirá lo que... Hola. Estas hice yo. Ah. Estas están las tres. Viste, acá estamos siempre... ¡Ah, sí! Bueno, esta, por ejemplo, la pones... Son 15 minutos para... Para que apenas se cocine un poco más. Perfecto. Bueno, ahora vamos a seguir, si a ustedes les parece... No, no, si a vos te parece, es lo que vos digas. Es lo que digas vos acá, Ana. Vamos a rellenar. Bien. Vamos a rellenar. Vamos a rellenar uno. Pasaron los segundos 15 minutos, lo sacás y la dejás enfriar. La dejás enfriar. La posibilidad es que mueve todo, ¿no? No la cortes caliente, pues se desgrana toda. Tenés que dejarla enfriar. Sí o sí. Pero del día, no de un día a otro. No, no, no. Del día. Horas. Una vez que ya se enfrió, ya la podés empezar a cortar. Bueno. Perfectísimo. Y si te llegas a ver que un día no podés, por causa de que no la pudiste rellenar, siempre un fin, para que no se reseque. Ah, muy bien. Y no ves que... Como con el bizcochuelo. Sí. Exacto, perfecto. Bueno, vamos a rellenar. Ah, no lo marca ni nada. Nada. No cancha, pero... ¿Cuántos años hace, Nancy, que haces ensaymada? Y a ver, digo la edad o no digo la edad. Lo que vos sientas va a estar bien. A ver, ¿qué decís? Lo que vos quieras. Si querés decir cuántos años hace, ¿qué haces? ¿Sabés cuánto tengo yo? ¿Cuánto tenés vos? 33. ¿Me dabas 33? Menos. 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 Desde que entré al canal por primera vez. Desde que entré al canal por primera vez. Bueno, bueno. Bueno. No, no, no te pregunto la edad. ¿Hace cuánto que haces ensaymada? Y a ver... Y 15, 20 años. 30, 40, 50. Te sacaste un par que fue lindo. 6-3, 6-3, 6-3, 6-3. Escuchame. ¿Hiciste la cuenta al revés? 6-3. Mejor llevados imposibles. Para 6-3. Para 6. Para 6. Para 6. Que no es lo mismo. Para 6. Que no es lo mismo. No es lo mismo. 6-2 para 6. Muy bien. Fijate cómo subió la masa una con la otra. Oh, mirá lo que es adentro de las alveolas. Miga, 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 miga. Es ponjollísima. Muy, muy esponjosa. Sí. Bueno. ¿Y ahora? Seguimos con la crema pastelera. ¿Qué crema pastelera? Crema pastelera. Mirá el color de esa crema. Mirá lo que es esto, mirá. Las naranjas de San Pedro. Sí. Una maravilla. ¿Vamos a San Pedro? Uy, quiero. Sí, vamos. ¿Vamos chicas? ¿Vamos? Arriba dulce de leche. Arriba dulce de leche. Se vamos a cortar de fondo. Dice que arriba le pongo dulce de leche. No, no, no. No, no. Te cambia la receta original de Gastón. ¿Está loco vos? ¿Quieres poner arriba dulce de leche? No, no. Arriba va el clásico con azúcar. Dame aquella que le ponemos dulce de leche. Bien. Tiempo. Ahí va. Venga, mi amor. Ahí está, mirá. ¿Ves? Acá tenemos una y nos falta... No, ese no es para vos. Bueno, no le hagas caso, Nancy. Que eso después para que lo le hagas después. Sí, sí, sí. Vos haces tranquila. Bueno, eso para después. ¿Qué pasó acá? Eso para después. Eso para después. ¿Te vas a quedar haciendo otra? Ay, va a hacer otra. Está bien, así lo que vos digas, la sobrazada. Que haga lo que tenga ganas porque es de ella. Y acá tenemos otra más. Ahí está. Ahí tenemos otra. Dice que era con miel, Juan. ¿Puedo traer la miel? ¿Te traigo miel? Sí. ¿Qué tenemos acá? No es la miel, por favor, esto es terrible. ¿Está ahí? Se vienen unos calamares. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ve a hacer una cazuela de calamares. Mirá lo que se hace, Juan. Ah, para, lo vas como aplastando. Desarmándose, le quitaste la piel. Desarmándose, le quito la piel. Le quitaste la piel, eso es fundamental contar. Y lo fuiste desparciendo como un purecito. Claro. Esto es rico. Ah, este. Pará, esta no tiene pastelera adentro. No. Esta va directo con la sobrazada por arriba y la miel. Directo con la sobrazada y la miel. A la velocidad que le mete. Es una maravilla. Mirá, qué miel. Qué buena que es la miel, che. Por favor, qué rico. Ay, una buena cantidad. ¿Ves, cocinero? No tenés que decir que sí, ¿eh? ¡Eh! ¿Cómo no lo voy a ver? ¿Cuándo fue la primera vez que viste cocinero? ¿Te acordás? No, no me acuerdo. Hace un tiempo, ¿no? Siempre lo miro. Por eso de que... 15 años. Yo no tenía ganas. No, no, todavía no. Todavía no. Bueno, chicos. Bueno, amor. Esto va al horno. Sí. Ah. Ah. Va al horno unos 10 minutos. Ya está. Ya está. Antes del gran aplauso que va a recibir Nancy. Nancy, escúchame. Tenés que contarnos dónde te encontramos, la agrupación, el arroba, ¿te acordás? El arroba. Agrupación Mallorca San Pedro. Le pueden soplar, le pueden soplar. San Pedro. San Pedro. Bien. Agrupación Mallorca San Pedro. Ahí encontramos toda esta magia. Ahí vas a encontrar. Perfectísimo. Sí, perfectísimo. Y te vamos a encontrar... Esto me lo llevo al horno así como está. Ay, exacto. Vamos a poner al horno que está caladita en un rato. Gran aplauso para Nancy, señoras, señores.